Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. A poner el brazo. Comenzó la vacunación de refuerzo a adolescentes de entre 12 y 17 años contra el COVID-19. La prioridad es iniciar el ciclo lectivo de manera cuidada y segura. La plata es lo de menos. En febrero se podrá canjear entradas al Parque de la Biodiversidad y Anchipurac por botellas plásticas. Buscan incentivar la separación en origen y el reciclado de diversos materiales. Aventura sin costo. En febrero continuarán las actividades gratuitas como SAP, hidropedales y kayak en Punta Negra. También paseos en bici en sonda y trekking en el Dique de Uyum. Hay fierro y hay piloto. Facundo de la Mota presentó el diseño de su nueva Dodge DTC. El sanjuanino correrá su cuarta temporada en turismo carretera que iniciará en Viedma en dos semanas. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar